Armonía 10 ¿Qué dolor le has causado a mi existencia? Tu traición me ha partido el corazón Ni cuenta yo me doy, de mis lágrimas que caen Estoy llorando, llorando, llorando Porque fuiste mi gran amor ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Y para mi linda gente de Arequipa, Tanda, Irobo, Quegua Y todo el Perú Con Armonía 10 ¿Qué dolor le has causado a mi existencia? Tu traición me ha partido el corazón Ni cuenta yo me doy, de mis lágrimas que caen Estoy llorando, llorando, llorando Porque fuiste mi gran amor Mi cuenta yo me doy, de mis lágrimas que caen Mi cuenta yo me doy, de mis lágrimas que caen Estoy llorando, llorando, llorando Porque fuiste mi gran amor Siempre te recordaré Siempre estarás en mí, mi amor Con Armonía 10 ¡Ey! 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 ¡